Mi pasión ha sido escribir cuentos para niños. Y yo dije, pues, como a mí me gusta escribir, yo quiero tener un libro con los nueve cuentos que yo escribí. Y yo quiero que ese libro sea de gran impacto como lo fue el primer cuento que yo escribí para mi salón de clases con la maestra de quinto grado. Pero, mira, yo tengo brazos, tengo piernas, igual que tú. Yo puedo escribir estas cosas y he tenido éxito con lo que escribo porque me tienen que tratar diferente por ser una persona con impedimentos. Estas son limitadas. El mismo plantel, el mismo recinto te limita a muchas cosas. Y a la vez a una diversidad tan grande porque tú vienes aquí y te enfrentas a una diversidad de biología, de raza, de, bueno, en fin, de diversidad en general. Y tener que llegar a la universidad y establecer, ok, este soy yo, estas son mis necesidades y yo tengo que pelear por esas necesidades. Para que esas necesidades sean satisfechas de la manera más apropiada y de la manera más justa. Porque lamentablemente tenemos que pelear para lograrlo. En ese sentido, la vida es una realidad muy difícil para nosotros.